La segunda sala del Tribunal Constitucional en Transacción, alegato de admisibilidad, causa rol 3128, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 89, 235, número 5, 536, 441 del Código de Procedimiento Civil. En la palabra el relator señor José Francisco Leighton. Muchas gracias señor presidente. Se ha llamado a legar en torno a la admisibilidad del requerimiento deducido por don Maximiliano Carvajal Tapia respecto de los artículos 89, 235, número 5, 536 y 541, todos del Código de Procedimiento Civil, en la gestión que se sigue sobre recursos de apelación ante la Corte de Apelaciones de la Serena. En su presentación el actor solicita la declaración de inaplicabilidad de estas normas recién anunciadas en relación de los hechos que se reseñan a continuación. La Corte Suprema a través de sentencia de octubre de 2014 acogió en beneficio de la comunidad de Caimanes denuncia de obra nueva deducida en contra de Minera Los Pelambres, ordenándole restituir el curso natural de las aguas del estero Pupío, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro. A su turno en noviembre de 2014, el juzgado de letras de Los Vilos dictó el cúmplase de rigor presentando el mismo mes Minera Los Pelambres un plan de obras a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema. En este contexto, el requiriente junto a otros residentes de su comunidad de Caimanes realizaron una presentación ante el juzgado de letras de Los Vilos, haciéndose partes como terceros coadyuvantes con la interposición de una tercería. La Judicatura de Los Vilos denegó lugar a ello, haciendo presente la inexistencia de juicio pendiente. Frente a ello, el requiriente dedujo una nueva tercería, de pago, en diciembre de 2014, la que también fue rechazada por el juzgado de letras, teniendo presente que no se había dado inicio al juicio ejecutivo, rechazando también a su turno la reposición que el requiriente interpuso a su respecto. En medio de estas actuaciones procesales, el juzgado de letras de Los Vilos, en el mes de marzo de 2015, declaró como insuficiente el plan de ejecución de obras propuesto por Minera Los Pelambres, ordenando la demolición total o parcial del muro de contención del tranque de relaves El Mauro, para permitir el escurrimiento libre de contaminación de desechos provenientes del tranque en comento. En vista de estos nuevos antecedentes, en marzo de 2015, el requiriente de estos actos constitucionales, dedujo una nueva reposición respecto de la resolución anterior del juzgado de letras de Los Vilos, que había denegado la tercería de pago previamente interpuesta, solicitud que también fue rechazada por la Judicatura de Los Vilos, rechazándola de plano por su improcedencia. Frente a esta resolución, el requiriente interpuso recursos de apelación para ante la Corte de Apelaciones de la Serena, dando origen a la gestión judicial que señala como pendiente en estos autos constitucionales. Fundando en derecho su requerimiento, el actor sostiene que la aplicación de las normas reseñadas, todas del Código de Procedimiento Civil, infringiría diversas disposiciones constitucionales, todo girando en torno a la oportunidad en que puede hacerse valer la tercería de pago interpuesta por los requerimientos. En primer término, señala como vulnerado el artículo 19, numeral 3º, en relación con el artículo 5º, inciso 2º de la Constitución Política, toda vez que se infringiría el derecho a la acción y el debido proceso. Conforme enuncia al rechazar de plano la tercería de pago interpuesta, se habría denegado el requeriente en su derecho de petición ante los órganos jurisdiccionales, cuestión que enlaza con el principio de inexcusabilidad consagrado por el constituyente en el artículo 72, inciso 2º del texto fundamental. En segundo lugar, refiere una infracción al artículo 19, numeral 1º constitucional, en razón de que siendo el agua un recurso vital para la vida humana, e impidiendo exigir a la demandada minera a los pelantes la restitución natural de las aguas del estero bupio, se afecta el derecho a la vida del requeriente, cuestión que enlaza con la garantía constitucional establecida en el artículo 19, numeral 8º, esto es, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación. Finalmente, señala infracción a la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19, numeral 2º del texto constitucional, en razón de que la aplicación que habría efectuado el juzgado de letras de los vilos de los preceptos repechados, habría privado a los terceritos de pago, no obstante, comuneros de caimanes, del derecho a solicitar el cumplimiento de un fallo favorable a sus intereses, cuestión que sólo se habría permitido a tres miembros del lugar, generando así una diferencia arbitraria. Este requerimiento fue acogido a trámite en resolución de fecha 12 de julio pasado, denegando la solicitud de suspensión del procedimiento, confiriendo traslado para la fase de admisibilidad. A este respecto, en presentación de fecha 26 de julio, Minerales Perambres solicita la inadmisibilidad de este requerimiento por los siguientes argumentos. El requeriente sostiene ha impugnado una resolución judicial y no la aplicación de preceptos legales. Conforme expone, el requerimiento ataca la sentencia de que declaró la improcedencia de la tercería de pago en marzo de 2015, alegando una errónea aplicación e interpretación legal de las normas impugnadas. Así se configura la causal del artículo 84, numeral 4º de la Ley Orgánica. En segundo término, los preceptos legales no resultarían decisivos en la resolución de la gestión pendiente, en tanto la decisión de fondo de la gestión ya fue adoptada, encontrándose, señala el actor en su presentación, a la fecha en que ésta fue expedida, la causa en estado de acuerdo y con designación de ministro redactor. De esta forma, se reconfiguraría la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84, numeral 5º. Finalmente, Minerales Perambres sostiene que el requerimiento adolece de fundamento plausible, toda vez que es contradictorio en sus fundamentos, ya que, contrastando lo señalado en el requerimiento de estos autos constitucionales, se argumenta en torno a la tramitación principal de la tercería, mientras que la apelación interpuesta perante la Corte de Apelaciones de la Serena se ha señalado una tramitación de corte incidental. Es cuanto informe y cuanto pueda relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Se advierte a los abogados de más parte que este es un alegato de admisibilidad, por tanto, se enmarca dentro del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal, no es un alegato de fondo. Muy bien, tiene la palabra entonces por los requerentes el abogado Héctor Marambia hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, usted, excelentísimo. Bueno, usted, excelentísimo, el requerimiento presentado por don Maximiliano Carvajal es absolutamente admisible, puesto que cumple todos los requisitos previstos en el artículo 93, número 6, en relación al inciso decimoprimero de la Constitución Política de la República, y los contemplados también en el artículo 79, inciso primero y segundo, y artículo 84 de la Ley 17.997, como paso a exponer. En primer lugar, el requerimiento ha sido formulado por una persona legitimada para hacerlo. En efecto, don Maximiliano Carvajal, conforme se acredita con el certificado de rigor acompañado, que hace referencia al artículo 79, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal, así lo demuestra. Él es un tercerista de pago. En consecuencia, se cumple este requisito. En segundo lugar, los preceptos legales impugnados no han sido declarados con anterioridad, conforme a la Constitución, conociendo de un requerimiento en el que se hayan formulado los mismos vicios que se formulan en este requerimiento, de manera que ese requisito también se encuentra cumplido. En tercer lugar, existe naturalmente una gestión judicial pendiente ante un tribunal, en este caso un tribunal ordinario, o en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Serena, respecto de la cual no se ha dictado sentencia firme y ejecutorial. En efecto, así se demostró con el certificado que se acompañó, que existía una gestión pendiente. Debo advertir, evidentemente, a este excelentísimo tribunal, porque además ya salió en la prensa, que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Serena resolvió la la apelación que esta parte había formulado, rechazándola, confirmando la sentencia en primera instancia, sin embargo, esta resolución es de fecha 8 de agosto, con lo cual existen todavía los plazos pendientes para interponer los recursos que esta parte, evidentemente, va a deducir. Es decir, esa resolución no se encuentra firme y ejecutoriada. En consecuencia, más allá de felicitar a mi contraparte por lo oportuno de la resolución, sin duda la gestión pendiente aún se mantiene. En cuarto lugar, el requerimiento ha sido promovido respecto de preceptos legales de rango, o de rango legal. En el hecho se ha deducido, como lo señaló el señor relador, en contra de los artículos 89, 235, número 5, 536, y 541 del Código de Procedimiento Civil. Todas normas de rango legal. Al respecto, y contrariamente a lo sostenido por Minera Los Pelambres, no se dirige este requerimiento en contra de ninguna resolución judicial. De hecho, no estamos solicitando en el requerimiento ningún pronunciamiento a este excelentísimo tribunal respecto del fondo de lo discutido. No se le está pidiendo que se pronuncie acerca de si es o no procedente en esta oportunidad, o en la oportunidad procesal que esta parte lo estima, la tercería de pago. No hay una solicitud en ese sentido. Lo único que se está pidiendo es que se declaren inaplicables los preceptos ya referidos. De manera que no se dirige en contra de ninguna resolución judicial. Por lo tanto, este requisito se encuentra también cumplido. En quinto lugar, la aplicación de los preceptos legales impugnados efectivamente puede resultar decisiva en la resolución de un asunto. Este requisito está cabalmente cumplido, toda vez que tanto el juzgado de letra de los vilos como la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Serena efectivamente hiciera una aplicación de estos preceptos y conforme a ello se rechazó la tercería de pago infringiéndose las garantías constitucionales que están señaladas en el requerimiento. Sin duda, no podemos tener certeza absoluta que la excelentísima Corte Suprema con motivo de la vista que tenga de los recursos que deducirá esta parte pueda nuevamente hacer aplicación de la misma manera de estas normas impugnadas. Pero el requisito y la ley no exige que exista certeza absoluta, solo que pueda ser aplicado de manera decisiva y ese requisito está cabalmente cumplido. De hecho, en dos ocasiones ya ha sido así. En consecuencia, lo que pretende este requerimiento es que no se vuelva a repetir esta aplicación por parte de la excelentísima Corte Suprema. De manera que los preceptos impugnados sí pueden tener aplicación decisiva en el asunto o la gestión pendiente. Ahora, miré los pelambres en su escrito solicitando la inadmisibilidad de este requerimiento argumento que debía declararse inadmisible porque como la causa que se tramitaba ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de la Serena estaba en acuerdo, ya no tendría influencia decisiva porque el acuerdo ya estaba tomado y en consecuencia lo que faltaba era redactar simplemente el fallo, por lo tanto eso no podía ser cambiado aun cuando este excelentísimo tribunal hubiese acogido el requerimiento. La verdad es que ninguna norma legal establece esa limitación, pero al margen de eso, efectivamente esa objeción desapareció porque con fecha 8 de agosto la ilustrísima Corte de Apelaciones efectivamente ya dictó su resolución. El tema es que esto no está firme y ejecutoriado y que en consecuencia será la excelentísima Corte Suprema que tendrá que finalmente resolver y ver qué preceptos son los que se deben aplicar y lo que pretendemos es que no se apliquen los preceptos impugnados por ser contrario a las normas y a las garantías constitucionales que detallamos en nuestro requerimiento. En relación a otra objeción formulada por Mineros Pelambre respecto a este punto, señala que no tendrían una influencia decisiva porque el asunto podría resolverse por aplicación de otras normas. Y ellos señalan al respecto que serían con la aplicación de los artículos 518, número 4 y 527 del Código de Procedimiento Civil normas que no están siendo impugnadas en este requerimiento. Lo cierto es que dichos artículos no permitirían a los tribunales resolver y de la manera que lo hicieron si no es por la aplicación de las normas impugnadas, normas que están citadas expresamente tanto por el Juzgado de Letras de los Vilos y la Corte de Apelaciones que confirmó en todas sus partes dicha resolución. O sea, sin la aplicación de los preceptos impugnados no se habría podido configurar la infracción de las normas y derechos y garantías constitucionales que hemos señalado en nuestro requerimiento. En consecuencia, este requisito se encuentra también cumplido. Por último, sí, excelentísimo, el requerimiento se encuentra también razonablemente fundado contrariamente a lo sostenido por Mineros Pelambre. En efecto, hemos sido muy claros y así incluso lo ha señalado el relator al dar la relación en indicar cómo se generó esta infracción de derechos y garantías constitucionales. Señalamos que el Juez de Letras de los Vilos al aplicar los preceptos impugnados lo que hizo fue finalmente crear un procedimiento que no está establecido en la ley. En ninguna parte de los preceptos impugnados ni ninguna otra norma legal se señala una limitación respecto de la oportunidad en que se debe presentar una tercería de pago. El Tribunal efectivamente creó un procedimiento y señaló que sólo podríamos deducir nuestra tercería de pago cuando se le hubiesen o en el evento que se le embarguen bien esa minera a las peladas. Ese procedimiento no está en la ley. Efectivamente no está en la ley. Más allá de que nuestra tercería no es de pago de una suma de dinero es de pago de una obligación de hacer. De esa manera se afectó claramente el debido proceso infringiéndose en consecuencia la garantía prevista en el artículo 19 número 13 inciso primero que es la igual protección de nuestros derechos porque por esa vía se nos ha impedido cautelar los derechos de los representados a través de esta tercería de pago que en el fondo que es lo que persigue que Mineros Pelambres cumpla la sentencia dictada por la excelentísima Corte Suprema que está firme y ejecutoriada que consiste en restituir el curso natural de las aguas del estero pupío libres de contaminación de los desechos del tranque renado y así se afectó y así se afectó esta garantía que está contemplada en el artículo 19 número 13 inciso primero en relación con el inciso sexto de la constitución política de la república pero además como esta garantía de igual protección está también reconocida en tratados internacionales como lo hemos señalado y solo a modo de ejemplo el artículo 8.2 de la convención americana de derechos humanos que está citado en el requerimiento también se ha infringido por lo tanto lo dispuesto en el artículo 5 inciso segundo de la constitución política de la república asimismo cabe señalar que el título involucrado por mis representados y por el requeriente también obviamente para deducir su tercería de pago es esta sentencia de 21 de octubre del año 2014 de la excelentísima Corte Suprema recordemos que esta sentencia que ordenó esta restitución de curso natural de las aguas libres de contaminación expresamente la excelentísima Corte Suprema señaló que se acogía solo en cuanto se estimaba que se había deducido en beneficio de un bien nacional de uso público y en favor de toda la comunidad pues bien sí excelentísimo toda la comunidad de caimanes los tres denunciantes de obra nueva son de caimanes pero los 37 terceristas de pago también son de caimanes eso está acreditado de manera que al impedir que estos terceristas de pago cuyo título en la propia sentencia puedan instar para que Minera de los Pelambres cumpla cabalmente esta obligación ha creado por esa vía una discriminación arbitraria porque ellos tienen tanto derecho si no son pertenecientes a una especie subhumana o ciudadano de segunda calidad tienen el mismo derecho que el resto de los habitantes de caimanes para exigir el cumplimiento como se les ha impedido se ha creado efectivamente esta discriminación arbitraria y se ha afectado por tanto la garantía del artículo 19 número 2 de la constitución política de la república que es la igualdad ante la ley también señalamos que al impedirnos perseguir desde ya el cumplimiento de esta obligación en orden a restituir este curso natural de las aguas superficiales y subterráneas se afectó también el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas desde que el agua es un elemento vital para la existencia humana si se nos impide que Minera de los Pelambres cumpla esta obligación que le impuso la excelentísima Corte Suprema se está también afectando este derecho y por lo tanto se ha afectado la garantía consagrada en el artículo 19 número 1 de la constitución política de la república igualmente en tanto la obligación de Minera de los Pelambres no era solo restituir el curso natural de las aguas superficiales y subterráneas sino que además debía restituirlas libre debe restituirlas porque no se ha cumplido el fallo llevamos casi no sé 18 meses 16 meses o casi dos años del fallo y no sé por algún motivo este fallo dictado por el tribunal más la excelentísima Corte Suprema no ha podido ser cumplido todavía pero este obligaba Minera de los Pelambres a cumplir este fallo entregando o restituyendo las aguas libres de contaminación y como se nos impide instar para que se cumpla de una vez por toda esta obligación también se nos está afectando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación garantía el derecho que está contemplado en el artículo 19 número 8 de la Constitución Política de la República así lo hemos señalado claramente en el requerimiento y de igual manera al rechazarse de plano nuestra tercería de pago privándonos de la posibilidad de instar por este cumplimiento también se ha afectado el derecho a la acción porque el derecho a la acción exige que la respuesta sea de acuerdo a lo que establece la ley la tercería de pago requiere un procedimiento de discusión y de prueba porque en el fondo es un juicio dentro de otro juicio y lo que hizo el juez juzgado de letra de los vilos confirmado con la justicia y no corta de relaciones fue rechazar la demanda de plano es como si yo presentara un juicio ejecutivo y de plano me lo rechazan y no me lo rechazan por vicios formales porque el tribunal no dice que no sea título ejecutivo no dice que nosotros no seamos legitimados nos dice que la obligación no sea exigible o que esté prescrita nos dice que la demanda dolezca de vicios formales sino que dice que solo se puede presentar incluso dice que se puede presentar en un juicio ejecutivo de obligaciones de hacer pero que se puede presentar cuando se le embarguen bienes a la ley de los pedazos pero que sentido tiene embargar bienes cuando no tenemos título para cobrar dinero si no se está demandando dinero se está demandando la restitución del curso natural de las aguas libres de contaminación de esa manera se ha afectado por supuesto el derecho a la acción que se encuentra plasmado en el artículo 19 número 14 que es el derecho de petición fundamentalmente en relación con el artículo 76 y el inciso segundo que consagra el principio de inexcusabilidad recordemos en este sentido si excelentísimo que la doctrina procesal moderna efectivamente señala que el derecho a la acción tiene su consagración constitucional en el artículo 19 número 14 que es el derecho de petición y es más en el ámbito jurisdiccional ese derecho de petición cobra mucho más fuerza y es más vigoroso ¿por qué? porque exige respuesta a diferencia de otros ámbitos en donde no exige respuesta necesariamente al respecto Minera de los Pelambres sostiene que lo que se ha rechazado de plano no es la tercería de plano sino que es el recurso de reposición con nuevos antecedentes que esta parte sin embargo si uno analiza la resolución de 20 de marzo del año 2015 que fue la que rechazó la reposición con nuevos antecedentes en ella queda muy claro que el tribunal en el considerando quinto de esa sentencia señaló que por primera vez correspondía pronunciarse sobre el fondo de la tercería de pago tercería de pago que el propio tribunal señala se está haciendo presente a través de esta reposición en consecuencia solo en esa oportunidad se rechaza la tercería de pago propiamente por lo tanto al rechazar la reposición de plano lo que hizo el tribunal fue rechazar de plano también la tercería de pago por último es necesario señalar que contrariamente a lo sostenido por Minera de los Pelambres el requerimiento no adolece de argumentos contradictorios ¿qué dice Minera de los Pelambres? dice que es contradictorio el requerimiento porque nosotros en el requerimiento sostenemos que la tercería de pago no es una cuestión accesoria sino que es una cuestión principal sin embargo sostiene que en el petitorio del recurso de apelación hemos invocado el artículo 521 del código de procedimiento civil que ordena precisamente tramitar estas tercerías de acuerdo a las normas de los incidentes y que además en el requerimiento estaríamos pidiendo la inaplicabilidad del artículo 521 pero eso si excelentísima no es efectivo y con esto termino no es efectivo porque una cosa es la naturaleza de la tercería de pago que se ha dicho la doctrina y la jurisprudencia que es un procedimiento ejecutivo que consta en un título ejecutivo y que se permite tramitar dentro de otro procedimiento ejecutivo solo que se tramita conforme a los incidentes una cosa es la naturaleza la otra es la forma de tramitación el artículo 521 no ha sido impugnado en el petitorio del requerimiento para que se declare su inaplicabilidad en consecuencia ello no es efectivo tampoco habría sé que me he pasado el tiempo si un minuto medio minuto ok excelentísimo además Mineros Pelambre señala que el requerimiento alegaría una errónea aplicación de los preceptos impugnados bueno parece raro porque primero dijo que se estaba impugnando una resolución ahora los preceptos impugnados lo cierto es que la contradicción es de Mineros Pelambre y además tampoco esto es una cuestión de legalidad lo que estamos pidiendo simplemente es un control concreto de constitucionalidad y que se declare inaplicable a dichos preceptos legales por tanto un excelentísimo pido se sirva a declarar admisible el presente requerimiento y acceder a la suspensión solicitada en el primero proceder mismo muchas gracias muy bien muchas gracias Mineros Pelambres alega el abogado Felipe Osa Guzmán hasta por 15 minutos muchas gracias señor presidente tiene la palabra con la venia del excelentísimo tribunal alego entonces en representación de Mineros Pelambre y solicito que se declare inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por cuanto no satisface en absoluto señoría excelentísima los presupuestos más básicos de admisibilidad que establecen la constitución política en su artículo 93 y la ley orgánica de esta magistratura en su artículo 84 en primer lugar excelentísima señoría este requerimiento es inadmisible en razón de su objeto mismo el excelentísimo tribunal ha fallado en un sinnúmero de ocasiones que un requerimiento de inaplicabilidad únicamente puede tener por objeto la impugnación de preceptos legales y ha señalado igualmente que por el contrario no puede tener por objeto la impugnación de resoluciones judiciales ya sea para revisarlas para modificarlas o para alterarlas de cualquier manera en la misma línea hay a lo menos una decena de fallos de esta magistratura que señalan que lo que le corresponde al tribunal constitucional es examinar si el precepto legal invocado en una gestión judicial específica y correctamente interpretado y aplicado por el tribunal puede o no resultar en una vulneración de la constitución política señalando que no le corresponde en cambio resolver sobre la eventual aplicación correcta o incorrecta que se haya hecho por el sentenciador y sin embargo señoría excelentísima esto es exactamente lo que pretende mi distinguido contradictor pretende que ustedes revisen una decisión adversa para su parte que adoptó el juzgado de letras de los vilos y que la corrijan por cuanto en esa resolución se habría aplicado erróneamente la ley en este requerimiento digámoslo con toda su letra señoría excelentísima no se ataca ningún precepto legal se ataca la interpretación o aplicación de los preceptos legales y la prueba más manifiesta lo que estoy diciendo y para lo pueden constatar ustedes mismos son los propios términos del requerimiento si lo vemos en él se repite varias veces que lo que es ese objeto reclamo es la aplicación inconstitucional de los preceptos legales nunca el precepto legal por sí mismo sino la aplicación inconstitucional errada arbitraria que habría adoptado el sentenciador en los vilos más específicamente lo que se está reclamando aquí es que el juzgado de letras de los vilos limitó el derecho de la parte requerente a promover una tercería de pago y que lo hizo por aplicación de las normas que ya hemos visto artículos 89 235 536 541 todos ellos del código de procedimiento civil sin embargo señoría excelentísima a renglón seguido de enumerar estas normas y ustedes lo pueden verificar al final de la página 12 del requerimiento inmediatamente después de enumerar cada hora de estos preceptos señala en realidad y cito textualmente el requerimiento que ninguno de estos preceptos legales impone dicha limitación y eso lo ha repetido mi distinguido colega aquí hoy en estrados que en realidad el problema no es con los preceptos legales puesto que ninguno de los preceptos legales redunda en un resultado inconstitucional si no fuera por la aplicación errada de que ha hecho el juzgado de los vilos por lo tanto la supuesta inconstitucionalidad no proviene señoría excelentísima de haberse aplicado correctamente las normas al caso concreto sino todo lo contrario de no haberse aplicado o de no haberse aplicado al menos de manera correcta ahora bien es obvio que si seguimos el criterio del requerente cada vez que alguien estime que una resolución judicial es cerrada y que con ello se afecta de alguna manera el debido proceso al igualdante de la ley o cualquier otra garantía va a poder ocurrir ante ustedes y este excelentísimo tribunal efectivamente se convertiría entonces en una simple instancia judicial en cada proceso legal que se lleva a cabo en nuestro país eso es absolutamente inconcebible señoría excelentísima ese no es el objetivo que tiene el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y ciertamente no es la misión que se le ha encomendado a esta excelentísima magistratura para eso existe un sistema recursivo y prueba de ello es que mi distinguido contradictor ha recurrido a ese sistema interponiendo un recurso de apelación que es el que supuestamente da lugar a esta gestión en conclusión señoría excelentísima sobre este primer punto y me permito parafrasear a lo menos 16 fallos de esta excelentísima instancia el requerimiento no puede ser admitido porque la acción se dirige contra un pronunciamiento jurisdiccional y no contra un precepto legal en segundo término excelentísima señoría no existe en este caso verdaderamente una gestión pendiente en la cual los preceptos impugnados se puedan aplicar con un efecto decisivo efectivamente lo ha dicho ya mi colega con fecha de ayer la corte de apelaciones de la serena emitió su rechazo a la apelación de 25 de marzo de 2015 que sería la supuesta gestión pendiente en que incide este requerimiento y por qué digo la supuesta gestión pendiente porque en realidad señoría excelentísima ese recurso se había resuelto mucho antes no solo mucho antes de hoy sino mucho antes incluso de presentarse el requerimiento y mi colega lo sabía perfectamente ¿por qué? porque el 25 de junio pasado esa causa fue vista y quedó en acuerdo con ministro redactor designado y contrariamente a lo que ha señalado en mi colega eso significa porque si existen normas que lo establecen que la causa en definitiva estaba cerrada queda cerrado el debate preceptuó el artículo 227 del código procedimiento civil y más aún significa que se ha adoptado ya una resolución definitiva por parte de la corte de apelaciones eso es lo que establece el artículo 85 del código orgánico de tribunales vista la causa y cuando queda en acuerdo significa que ya hay acuerdo sobre la parte resolutiva y que esta no puede ser modificada así lo establece la ley ahora es realmente lamentable señoría excelentísima que mi distinguido contradictor haya omitido esta información tan esencial en su requerimiento y lamentablemente tampoco fue un olvido puesto que no solo lo omitió sino que deliberadamente intentó confundir este excelentísimo tribunal puesto que en el primer otro sí de su requerimiento pide que se suspenda el proceso ante la corte de apelaciones de la serena con el objeto de evitar que esta corte pudiese tal vez adoptar una decisión inconstitucional sabiendo perfectamente que la corte a la sazón ya había adoptado la decisión constitucional o inconstitucional pero ya la había adoptado en consecuencia no había verdaderamente una gestión pendiente como establece la ley en tramitación señala la ley orgánica constitucional de este tribunal en otras palabras señoría excelentísima a partir del 25 de junio pasado cualquier decisión que ustedes pudiesen haber emitido sobre esta materia habría sido perfectamente inocua ¿por qué? porque la corte de apelaciones de Santiago ya había adoptado su decisión de manera definitiva más aún señoría excelentísima incluso si la apelación no se hubiese fallado o no estuviera siquiera en acuerdo si estuviese pendiente hoy día supongamos en un momento que fuese así de todas formas el requerimiento sería totalmente inadmisible ¿por qué? porque las normas que se impugnan ya fueron aplicadas lo acaba de decir aquí en estrado mi colega fueron aplicadas no una sino tres veces señoría excelentísima las normas que hoy día se pretende impugnar ¿por quién? por el juzgado de los vilos por supuesto y en este sentido se ha fallado en más de 15 ocasiones por este excelentísimo tribunal y me permito citar muy brevemente por la importancia que tiene la cita textual que da a su disposición en mi minuta cuando la disposición legal cuestionada ya fue aplicada en la fase procesal pertinente no resulta decisiva en la resolución del asunto incumpliéndose una de las exigencias de admisibilidad mi colega lo acaba de reconocer ha sido aplicada tres veces esta norma excelentísima finalmente sobre este punto y a mayor abundamiento en todo caso los preceptos denunciados por sí mismos no tienen un carácter decisivo excelentísimo señor ¿por qué? porque mediante la aplicación de normas no impugnadas llegaríamos exactamente al mismo resultado en efecto ¿qué pasó en los vilos señoría excelentísima? que el tribunal juzgó con toda razón por lo demás que no correspondía admitir una tercería de pago mientras no estuviésemos en la instancia procesal que contempla el artículo 518 del código procedimiento civil esto es que hubiese un embargo y un remate de bienes para pagar a los acreedores esta norma fue específicamente citada en el fallo que después fue apelado y esta norma señoría excelentísima no ha sido objeto del presente requerimiento y es esta norma la que le ha impedido al requerente seguir adelante con su pretendida tercería de pago en consecuencia si hacemos caso omiso de todas las más normas cuya inconstitucionalidad se aleja llegamos exactamente al mismo lugar una vez más saco a colación jurisprudencia de este excelentísimo tribunal que señala que no resulta razonable siquiera son palabras textuales no resulta razonable solicitar la inaplicabilidad si el efecto contrario a la ley fundamental se va a mantener igualmente por aplicación de una norma legal distinta que no ha sido impugnada por último señora excelentísima y con esto ya termino este requerimiento no puede ser admitido porque claramente carece de fundamento plausible este excelentísimo tribunal ha señalado múltiples ocasiones que una base indispensable para presentar siquiera un requerimiento de inaplicabilidad es que exista y cito una contradicción directa clara y precisa contradicción directa clara y precisa entre un determinado precepto legal y la carta fundamental y también ha exigido que se incluya en todo requerimiento una explicación circunstanciada de cómo se produce efectivamente esa contradicción pues bien señoría excelentísima dicha explicación brilla por su ausencia ciertamente no está en el requerimiento y tampoco la ha hecho mi colega hoy en estrado lo que sí ha hecho es un análisis abstracto de garantías muy importantes que establece nuestra constitución y también tratados internacionales pero lo que no ha señalado ni remotamente es cómo las normas impugnadas provocan el supuesto efecto inconstitucional yo sigo esperando esa explicación señoría excelentísima veamos una a una las normas puesto que mi colega no lo ha hecho el artículo 89 del código de procedimiento civil señala que los incidentes pueden fallarse de plano al respecto el único ataque que se hace en el requerimiento es que esta norma es de y cito textual dudosa constitucionalidad ese es el fundamento del requerimiento señoría excelentísima peor todavía parece no constatar mi distinguido colega que el tribunal en realidad lo que rechazó y ahora ha venido a reconocerlo pero no el requerimiento no fue un incidente sino que fue un recurso de reposición y que lo hizo de plano porque se lo ordena el artículo 181 del código de procedimiento civil que es una norma que no ha aparecido en ninguno de los escritos ni en ninguna de las discusiones el artículo 181 del código de procedimiento civil no solo le permite le ordena al tribunal fallar de plano el recurso de reposición extraordinario así lo dice en consecuencia es en virtud de esa norma que fue resuelto de plano y esa norma por supuesto no ha sido tampoco objeto de este requerimiento después se mencionan los artículos que tampoco se han discutido en absoluto hoy en estrado 235 536 y 541 todos ellos del código de procedimiento civil y que se refieren al cumplimiento de las sentencias que ordenan ejecutar o destruir una obra material a la ejecución del hecho debido a expensas del deudor en la fase de cumplimiento incidental y finalmente a la realización de bienes cuando el deudor no consigna fondos suficientes respecto a estas tres normas señores excelentísimas no solamente ni se esboza un intento de explicación de cómo sería su inconstitucionalidad sino que ni siquiera se las transcriben el requerimiento señoría excelentísima eso es inaceptable y por último con respecto al artículo 21 tratando de salvar una contradicción que realmente es insalvable mi distinguió contradictor ha señalado que en realidad es perfectamente coherente sostener que esta es una norma inconstitucional pero al mismo tiempo que esa es la misma norma que ha continuado citando como fundamento y como base de su recurso de apelación y de su derecho a esta tercería de pago yo sigo considerando lo contradictorio a pesar de la explicación porque sencillamente no pueden convivir las dos cosas o la aplicación del artículo 521 en este caso resulta en una infracción a la constitución o es la base para superar ese problema y poder acceder a la tercería de pago a que aspira mi distinguido contradictor pero ciertamente no pueden ambos convivir y además curiosamente esa norma si bien es mencionar el requerimiento no se incluye en el petitorio no está entre las normas cuya inconstitucionalidad se pide o cuya inaplicabilidad perdón se pide declarar señoría excelentísima en definitiva excelentísimo señor y con esto así ya termino nos encontramos ante un requerimiento desprovisto del menor ativo de fundamento que claramente tiene una finalidad instrumental no voy a entrar a discutirla hoy porque se nos ha pedido por el señor presidente que nos aboquemos estrictamente a la admisibilidad y así lo haré pero ciertamente ustedes conocen el trasfondo de este caso y es claro que hay una finalidad instrumental en este requerimiento y en realidad nos encontramos ante un lamentable abuso de uno de los procesos de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico señoría excelentísima por lo cual pido que sea declarado inadmisible este requerimiento con un ejemplar condena en costas muchas gracias gracias a usted ¿alguna pregunta? ¿pregunta ministro? ¿no? muy bien concluye entonces la vista de la admisibilidad gracias señor presidente y Gracias.